Salí a buscarte, quise encontrarte Para que me des una explicación Cómo se sigue con tanto dolor En este infierno sin salida El sin sabor que no se quita Son tus recuerdos que me hostigan Dejándome sin fuerzas para seguir Sin poder encontrar un rumbo Voy solo por este mundo Me siento como un vagabundo No me enseñaste a vivir sin ti Yo sé que por las noches Y tú gritas mi nombre Buscando en otras pieles el mismo calor Tratando de engañar a tu corazón Yo sé que por las noches Tú gritas mi nombre Aperrada mi imagen con tanto dolor Tendido en esa cama y ese no soy yo Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Ahora vuelves y en un segundo, me dices hola y yo me quedo mudo Esa sonrisa que se compra el mundo, tú no aprendiste a vivir sin mí Yo sé que por las noches, tú gritas mi nombre Buscando en otras pieles el mismo calor, tratando de engañar a tu corazón Yo sé que por las noches, tú gritas mi nombre Aferrada a mi imagen con tanto dolor, tendida en esa cama y ese no soy yo Voy divajando buscando razones, voy batallando con mil decepciones El corazón me pide que abandone, que en otros brazos intente seguir Ahora vuelves y en un segundo, me dices hola y yo me quedo mudo Esa sonrisa que se compra el mundo, tú no aprendiste a vivir sin mí Yo sé que por las noches, tú gritas mi nombre Buscando en otras pieles el mismo calor, tratando de engañar a tu corazón Yo sé que por las noches, tú gritas mi nombre Aferrada a mi imagen con tanto dolor, tendida en esa cama y ese Y ese no soy yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.